Porque usted decía, Jimmy, en un programa que lo escuchaba, que se van a venir muchas más cosas, haciendo referencia a la publicación de Expreso, que en algún momento decían le están dando duro a Cintia, entonces lo están apoyando a Jimmy. Mentira. No, 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 no. Y yo estoy... ¿Y qué medio lo está apoyando a Jimmy? Aparte de un café con J.O. Ninguno. A ninguno le he ido a tocar la puerta, a decirle, por favor, hermano, déme una manito. No me saques tal cosa. Nunca, 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 nunca. Yo me he enfrentado solo a todo. Es decir, claro, con mis abogados, ¿no? A los que tengo que reconocerles y agradecerles todo lo que han hecho por mí. Pero yo me he enfrentado solo, sin pedir favores. Y gracias a Dios estoy saliendo bien de todo. ¿Cree que la campaña que está emprendiendo ahora va a ser totalmente distinta a lo que hizo anteriormente? Es totalmente distinta. Es totalmente distinta a las anteriores. Y yo he hecho las campañas tradicionales y por eso las siento diferente. Hasta cuando yo salgo a hacer mis recorridos, me gusta ver la reacción de la gente. A mí, a mí, a ver, a mí me ven y tengo que casi, casi excusarme de no poder entrar a todas las casas que me invitan a pasar, a tomar. La gente es muy amable, muy buena. Un juguito, un cafecito, venga. No, no, tampoco quiero terminar la campaña así. Pero la gente es súper generosa. No me cabe en el camador, no. Nelson, la gente es súper buena. La gente es generosa. La gente es buena. ¿Sabe por qué? Porque se siente escuchada. No sabe usted, Nelson, lo lindo que es esa sensación. No pueden creer que alguien se pare al pie de su ventana o su puerta o en su sala y los escuche. Y eso es maravilloso. Esa es la más linda experiencia de mi vida. ¿Cuándo se va a terminar, Jimmy, esta mala costumbre? Yo creo que es una mala costumbre, una cosa horrible, feísima de la política nacional. Que todo se sataniza. Todo. Yo no estoy de acuerdo en estos denunciólogos. Me fastidia. Creo que hay que ser. Creo que sí se debe investigar. Creo que hay que cuestionar. Pero se ha demonizado tanto que hoy se pierde hasta la sensación de entrar en política. Usted, obviamente, ya es una persona que tiene experiencia. Está haciendo una política diferente, una campaña diferente, pero usted ya ha tenido experiencia. Pero es que por eso los jóvenes no quieren entrar en política. Eso le iba a decir. Y es una pena. Es que es terrible. Y es una pena. Porque no lo digo por el caso de que ya lo analizamos del chico Durán. Pero yo he hablado con mucha gente joven. Animándolos a que entren en política. Y siempre tienen la preocupación de que entran en una especie de lodazal. Entonces, la misión de los movimientos y partidos políticos es madurar. Empezar poco a poco a interesar a los jóvenes. Ya planteándoles otras formas de ser política. Pero, desgraciadamente, no es cosa, por ejemplo, de nosotros como Centro Democrático. Hoy tenemos un extraordinario frente de juventud. Un frente lindo de gente que quiere trabajar. Pero no todos están iguales. No todos los partidos ven las cosas igual. Y eso ya no es un asunto solo de uno. Tiene que haber una especie de confluencia de voluntades. Claro, claro. Eso es muy difícil. Yo digo, chica, a mí me proponen una candidatura. ¿Yo tengo que ir a hablar con algún compañerito si no le robé un borrador en preescolar? Porque te sacan todo. Te escarbullen. Eso es verdad. Y eso creo que no está bien. Y a veces se amplifican cosas que de pronto no tienen ni siquiera importancia mayor. Claro, claro. Pero eso pasa en política. Ese es el precio. El precio de la política. El precio de hacer política en este país. Bueno, como tonto consuelo me queda que hay otros países donde es peor esto. Ah, ¿en serio? Pero uno quisiera que la política no fuera así en este país. ¿No tener binomio, por decirlo, en la prefectura le va a costar algo a usted? Bueno. ¿Por qué no sacaron candidatos? Tómelo desde el punto de vista humorístico. Dele, dele. En este momento soy el más deseado. ¡Biii! ¿Sí o no? ¡Biii! Oiga, todos los candidatos a prefecto me están mirando. ¿Por qué? Porque no tengo candidato a prefecto. Y en el camino no sabemos todavía. Ah. A algún candidato le daré mi apoyo. No lo sé. Ay, pero RC no puede ser. Yo no he dicho que no puede ser ni si puede ser. De ninguno. De ninguno. No, 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 no. Ah, no, pero aquí les... Cierre los ojos. Aquí les está inscrito. No, no, no. Yo, en algún momento, como partido, tomaremos la decisión de apoyar a alguien o a lo mejor de no apoyar a nadie. No lo sabemos. En este momento esa no es nuestra prioridad. Pero apóyenle a Marcela. ¿Y por qué no me dice que apoyemos a otro candidato? Porque dígame a Lapente y dígame a Gushmer. ¿Por qué tiene que ser a Marcela? No sé. Ojo, no tengo nada contra ella. Cualquier diferencia es de carácter político, nunca personal. Pero hay varias personas meritorias como candidatos a prefecto. Puede ser cualquiera. Pero en este rato, créame. Créame y se lo digo porque lo hemos conversado en el buro. No es nuestra prioridad a quien vamos a apoyar. Nuestra prioridad es, aparte de los candidatos provinciales, la alcaldía de Guayaquil. Bueno, pero no me respondió por qué no sacaron candidato. Porque podían, pueden todavía. Podíamos haberlo hecho. Ya no pueden. Pero no si podíamos haberlo hecho. Podíamos, pero decidimos que no era prioritario para nosotros. No lo es. No lo es. Hay tiempo para eso. Ok, ok. Hay tiempo. Está bien. ¿Cómo maneja Jimmy un partido tan grande sin poder enojarse? Yo quiero hacerlo enojar y no puedo. Tengo quien se enoje por mí. Tengo quien se enoje por mí. Enrique Menoscal ha hecho un gran trabajo. ¿Por qué que ese hermano dura también? Y eso, el de la mano dura es él. El que busca los consensos siempre y el que termina de árbitro y de mediador soy yo. Pero hay gente como Enrique Menoscal, que ha hecho un excelente trabajo, que es el que hace el papel de hombre duro, ¿no? Porque, como lo ha dicho usted nueve veces en el programa, es difícil pelearse conmigo. Pelearse conmigo es muy difícil. Yo entro cuando tengo que mediar y encontrar, y generalmente encuentro la solución. Yo soy el hombre que pone la paz. Oiga.